La empresa familiar Dayman, que nació hace 79 años, es la creadora del sabor grosella y de muchas otras sensaciones, entre ellas del típico sabor dulce utilizado en los tamales de color rosita. Es una empresa familiar, soy la tercera generación ya a cargo de esta empresa. La fundó mi abuelo en 1988, ya estamos por cumplir 80 años. Entonces empezó con una generación de gente que ha llevado a la ingeniería química a muchos lados y fueron pioneros en México. Y ese espíritu pionero yo creo que fue lo que lo llevó a incursionar en la industria de los alimentos, que en realidad era muy incipiente, no había industria de nada. Entonces, proporcionándole a las empresas que estaban empezando las fórmulas, asesorándolos, yendo muy de cerca con ellos, y ayudándolos a que sus productos se distinguieran por el sabor, por el aspecto, que fueran estandarizados, higiénicos, todo esto. A través de los años, la empresa fue creciendo. En 1970, la segunda generación, liderada por José Alberto, hijo de Don Francisco, tomó las riendas. 42 años después, el 12 de diciembre de 2012, el hijo de José Alberto, del mismo nombre, tomó la dirección de la compañía. Hoy, Damon cuenta con 300 trabajadores, comercializa 4 mil sabores en el interior de la República Mexicana, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y en España. Lo que nos ha llevado a todos estos lugares son nuestros clientes, sobre todo los mexicanos. Es decir, cuando llegamos a Estados Unidos, una persona nos dijo, es que esto sí sabe a México. Entonces, todo lo que implica eso para esta empresa y para los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, para empezar. Es decir, que puedas recuperar tu memoria histórica a través de la comida y de los sabores. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.